Hoy en CineGital.tv platicaremos acerca de la nueva lámpara CineLight 60 de Flotec. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis de CineGital.tv y el día de hoy vamos a platicar acerca de este nuevo equipo de Flotec que se llama CineLight. Es una lámpara de LED 100% pero con un estilo diseñado específicamente para ser utilizada tanto en televisión como en cine. Y es una luz 100% suave, es una luz muy suavecita, muy difusa a través de esta tecnología que ellos le llaman Nebula, que es esta cámara de difusión que suaviza la luz completamente, hace que la luz sea 100% suave y que se vea totalmente difuminada. Entonces, esta tecnología hace que se vea esto como una luz de un solo panel. Vamos a encenderla, ahorita vamos a hablar aquí un poquito acerca de las funciones, vamos a subirle aquí un poquito la intensidad. Ahí, para que se den una idea, está al 6%, está muy abajo si la subo, al 100% obviamente la lámpara tiene bastante potencia, ahí estamos a 100% y evidentemente se nos quema la imagen, pero vemos que es una lámpara bastante potente, pero es una luz suave, no tiene, a diferencia de otras lámparas de LED, no tiene puntitos, no hay multisombras, es una luz suave, completamente pareja. Dentro de las características que tiene es que evidentemente esta luz compite con luces de otros fabricantes, pero a diferencia de los demás es una construcción 100% metálica, lo cual hace que sea súper robusta, que sea muy, muy, muy sólida. Y vemos que tenemos aquí en la parte de atrás ciertos controles. La razón para todos estos controles es porque podemos ajustar tanto la intensidad de la luz, el dim, como lo tenemos ahorita a través de esta perilla, aquí nosotros podemos ajustar y subirle o bajarle de 0 a 100 sin flicker, sin ninguna variación, lo cual nos permite utilizar esta lámpara también para utilizar con cámara lenta, super slow motion, cualquier cuestión por el estilo, pero también tenemos la posibilidad de cambiar la temperatura del color. Entonces nosotros nos podemos ir aquí desde... 2800, 2900 más o menos. 2700 hasta 6000 y tantos. Entonces tenemos la flexibilidad de poder ajustar la temperatura del color en incrementos muy suaves, lo cual también nos permite utilizarla y combinarla prácticamente con cualquier tipo de lámpara y tener la flexibilidad de poder ajustar el color. Como pueden ver, se puede controlar por DMX, esta lámpara está diseñada para poder ser utilizada tanto en estudio como en locación, se puede montar a un grid y controlar la vía DMX y alimentarla obviamente por corriente. Obviamente por el tamaño de esta luminaria, esta no se puede alimentar por batería, aquí sí necesitamos corriente eléctrica. Sin embargo, el consumo también es relativamente bajo. No tenemos tanto consumo de corriente. De hecho, ocupa 106 watts. Entonces no necesitamos gran alimentación ni nada de eso para poder levantarla. Esta lámpara es prácticamente la joya de la corona para Flotec. Es la luz en la que más han trabajado durante los últimos años. De hecho, no sé si recuerdan, en 2014, si no mal recuerdo, se presentó el primer prototipo que nosotros mostramos. En 2015 salió otro, en 2016 salió otro y esta finalmente es la versión de producción y esta es la versión 60. Sin embargo, también hay una versión más que es la 120. Es prácticamente el doble de largo. Entonces, para estudios, para situaciones grandes donde necesitamos iluminar con una luz muy suave y una luz difusa grandes extensiones, la 120 es una excelente alternativa o podemos utilizar esta 60. Va a haber también un poquito más adelante una 30, que va a ser prácticamente la mitad, un poquito más grande que un panel, pero hoy las que están disponibles son la 60 y la 120. Estos equipos ya están disponibles en toda la red de distribución de Flotec y ahí pueden conseguir más información, conseguir precios de estos equipos y todo eso. O también pueden visitar la página de Flotec en flotec.net Pues si tienen alguna duda o algún comentario, por favor visiten la página en www.cinedigital.tv y haremos todo lo posible por contestar sus dudas. Pues me despido, mi nombre es José Luis Tamés y nos vemos en la siguiente de cinegital.tv Muchas gracias. Adiós. ¡Suscríbete al canal!